voy a empezar con esto dale ya de bloque esta es la parte que yo detesto de todo el principio de todos los podcasts de verdad yo le doy para adelante y esto te lo estoy diciendo con toda honestidad ¿por qué estamos aquí? bueno yo voy realmente yo estoy aquí porque yo no estoy y te lo estoy diciendo right through pero yo te voy a decir porque estamos aquí estamos aquí porque yo no tengo le pueden dar para adelante me cago en la mierda no tengo el dinero para pagar unas terapias y esto no es para ayudar a nosotros de terapia entonces que yo lo pensé yo lo pensé que estoy haciendo real en casa yo estaba pensando que carajo vamos a hablar esto es como una terapia para nosotros pero tenemos que prometernos que después de aquí nos vamos a ser encojonados no pues si llevamos 20 años prometiéndonos que no salimos encojonados nunca y mira que peleamos bueno tú no saldrás encojonados bueno pues lo que pasa es que yo me lo aguanto todo me lo chupo y hago respiro y merito vamos a empezar como nos conocimos vamos a empezar que tú te volvías loca por mí era verdad llevamos 20 años y te lo sigas negando tú te volvías loca por mí mira vamos a empezar desde el principio yo no sabía quién tú eras vamos a empezar por ahí mira en aquella época está bien ok tú eras un actor que no tenía celular que no tenía en aquella época estaba en los MySpace que a duras penas yo usaba el MySpace verdad tú no tenías o sea para conseguirte a ti había que llamarte el teléfono a la casa dejarte un mensaje en la grabadora con unos horarios que ya habíamos mangado ¿y cómo tú lo habías hecho? porque yo trabajaba en un sitio donde yo trabajaba en el Ateneo y allí se hacían festivales de teatro y a ti nos mandaban a Paloma y a mí a buscarte todo el tiempo y nunca te encontrábamos así que eras como aquella pues tú me conocías está bien sí yo te conocía como artista no como persona o sea pero como artista aún estabas como chicas mírtelo ya 20 años después tenemos dos hijos sí estabas enchuladas así de la cosa de lo que se veía de lejos tampoco era esto loca bueno pues no cuando yo me cambiaba la camisa en esa primera obra que hacíamos ¿no temblabas? no del miedo dislo no 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 ¿por qué yo te caía mal? dislo bueno porque tú eres bien ¿se puede decir aquí bicho también? no no pero no digas bicho pedante diablo esto va a estar con limitaciones está bien no limitaciones pues es que yo hablo así está bien pues dislo yo era bien ¿qué? pues era bien antipático entonces no 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 podemos confiarnos a gente que son de darle yo era antipático tú dices pero yo me llevaba cabrón con todo el mundo sí sí realmente pero yo te caía mal no 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 es que me cayeras mal porque no es que me cayeras mal es que realmente tú 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 te hacías ver lo pedante que tú eres tú 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 te ponías como medio prepotente o sea aquí estoy ah que guille aquí estoy ah de la actual y pues ¿qué hacías? pues no le hablabas a nadie que no tuvieras interés particularmente quizás sexual y en aquel momento pues ni a mí me interesaba ni a ti te interesaba definitivamente y por eso ni me hablabas y eso me parece que era una antipatiquería porque realmente yo creo que yo te ponía bien nervioso porque yo sí te gustaba y tú pues por eso ni me hablabas en vez yo no te veía mira para allá significado pero ok pero hay algo que es fundamental en esta relación y lo vas a negar pero a nosotros nos unió el rangueo y el alcohol sí definitivo y que Néstor lo arrancara y se fuera a buscar pero por qué nos unió el alcohol dile dile a esta gente bueno porque cuando estábamos trabajando mira estábamos trabajando estábamos trabajando en una película no corte dilo dilo como es estábamos trabajando trabajando en una película ¿trabajando en una película? dale dale estábamos trabajando en una película y esa película estaba un poco desorganizada en términos de producción y te citaban ¿no? sí pero vas a seguir metiendo el lío 20 años después dale fíjelo ¿por qué? dale sigue porque la gente si alguien vía esto va a decir diablo estos dos se conocieron estuvieron en esto junto a esta película hace 20 años y nos están diciendo que estamos desorganizados dale la verdad no importa no importa entonces este nos citaban a las 6 de la mañana y era a las 4 de la tarde y nosotros no habíamos hecho nada y grababan estaban en la misma escena toda la mañana de momento yo estoy en el segundo piso allí de un sitio diablo entonces yo miro así que tú abres la puerta y miras así para la calle estamos grabando en viejo San Juan San Juan abre la puerta y se va pero ¿y cómo? día 1 y no me cogen como ya habíamos trabajado en la obra de teatro ah tú te volvías lo que tú me ignorabas yo dije pues tendré que ceder porque esto está bien cabrón pasarlo aquí segundo día misma dinámica y dice no espérate espérate y yo lo veo que él vuelve y abre la puerta y mira para el ojo y dice no, no ¿cómo hiciste la cosa? así fue que hizo y yo hice pero la cara de hastío que tú hiciste que tú hiciste de asco como me cago es nada ya está me mango y me hizo vente y yo le digo tengo el vestuario puerto ¿vienes o no? me voy y era bien porque teníamos el vestuario puerto que era una época rara y ya como a las cuatro y media teníamos una borrachera que no 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 apoye a nadie y pues no no hemos dejado de janguear y esa misma noche porque te caigo bien mal esa misma noche fue que se te cayó el teléfono no ¿una pantalla fue? no, el celular en el baño de la tortuga fue la tercera noche estábamos grabando todavía sí, sí, sí y yo metí la mano yo metí la mano sí, tú metiste la mano en aquel inodoro asqueroso todo lo que hice por amor desde el principio ¿ves? y era yo y era yo la que me volvía a lo que hago porque cuando empezamos a beber supe que no eras tan prepotente ni como que porque aunque usted no lo crea estoy temblando pero es porque tengo frío ¿sabes? no es porque él me está poniendo nerviosa ni un carajo mira porque aunque ustedes no lo crean esta mujer era espectacular ¿era? eres, eres espectacular pero era una cosa que detenía la vida de verdad yo no creo de verdad yo me enamoré de ti ah, qué bello qué lindo pero cuando empezamos a hablar y a janguiar fue como inevitable como que vamos a pasar la cabrón sí, no, la pasábamos muy bien ¿la pasábamos? la pasábamos muy bien ¿ya no? sí, la pasábamos bien la pasábamos bien pero yo la paso bien no, yo también la paso bien no nos escuchamos pero la pasábamos bien yo, yo particularmente ahora mismo si tú me dejas yo no sé si yo haría un tema como el de Shakira de verdad si tú es que si tú y yo no dejamos quien haría el tema de Shakira soy yo no claro que el sensible soy yo chica pero es que eso no es de sensible eso es de una persona que tiene mucho coraje mucho, mucho coraje tú tienes coraje todo el tiempo por eso pero yo voy más por otra liga a lo mejor yo te exploto las gomas te rompo el cristal pero es que tú no crees que ya no lo vas a clavar en las pensiones pero como yo no te podría clavar en las pensiones mucho que digamos por lo menos te dejo a pie que eso sí te va a doler con cojones te va a doler con cojones pero te joderías tú también porque quién va a buscar los nenes fiel de Sahara no, eso es problema te digo es verdad es mala pero yo escribiría un tema como el de Shakira yo escribiría un tema como el de Shakira no lo voy a negar sí, sensible no, pero está bien nuestros hijos el único lado sensible que tienen es el mío cuando hablamos de las estrellas por ejemplo siempre traigo ese tema porque eso es algo que caló en mi vida o sea yo le explico a mi hija de que las estrellas son esta cosa que los poetas usaban para enamorar a los enamorados a la vida wow los filósofos los reyes magos la siguen y ella sale ilusionada en esa burbuja de ternura y de ilusión y que tú le contestas que son las estrellas que es la realidad porque uno tiene que enfrentar a la gente que es la realidad bueno que son bolas de gas en el aire que explotan y hacen fuego y esa es la lucecita que tú ves al final tú no puedes o sea tú no estarías tú no puedes vivir engañando todo el tiempo y no me metas en el tema de ya tú sabes qué porque eso es ilusión bonita ok pero cosas así como las estrellas no porque los reyes magos hay que celebrarlo pero eso sí y sigue y que sigue volar de fuego no no sigue en volar de fuego eso es tradición eso es tradición eso o sea y Santa Claus que sigue tú sabes que eso bueno te explico después lo de Santa Claus que leí una historia nada estas son las cosas que a mí me da coraje hermano pero no te puedes encabronar así bueno sí sí puedo sí puedo sí puedo ¿sabes qué es lo que me da coraje? te acabo de decir en clave que no menciones y tú allá viene plácata que lo mencionas pero Sol no va a ver esto chica ¿sabes tú? claro que no porque estoy chequeando que ella no busca estas cosas yo la yo la superviso ¿eh? la pasamos súper bien y yo ¿no la pasamos bien? pues claro tú duermes y ella ves YouTube la pasan brutal los dos sin argumentos ¿viste? sin argumentos la mejor niñera YouTube Kids yo juego con ella yo juego un montón de jueguitos ¿quién compra los juegos de mesa? la bueno tú porque no puedes jugar Barbie con ella porque no quieres no te puedes ñangotar que te duele la rodilla que te duele la espalda también pero le estoy enseñando a otra cosa también eso de jugar en la casita y esos juegos de representación y de eso de representación ¿de qué carajo? yo no quiero que mi hija sea una Barbie ni que esté viviendo en una eso es fantasía ahí llegamos eso es la fucking estrella que tú me explicás ves sin argumentos sin argumentos eso es fantasía tú 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 te ibas tú jugabas con Barbie claro mira el game que te tocó claro el que yo escogí Barbie no hubiera escogido este game pues claro pues yo no soy Barbie y jugaste con Cogna exacto ¿qué hice? jugué esos son juegos para tú desarrollar tu imaginación Adela hasta donde tú quieres llegar eso yo la llevo a ver teatro son juegos que desarrollan la imaginación ok vamos a hablar de nosotros porque tú esto es de nosotros te hablo Naime pero nos lo íbamos a coger de terapia por eso ¿me puedes atender a mí Naime? desde que te regalé esa miel de reloj lo que pasa te interesa te interesa te interesa te interesa las inyecciones para rebajar te interesa te interesa tengo de eso y brega ya está ahí está ya la tengo ahí a que tú quieres mi contacto a que tú quieres mi contacto a que tú quieres mi contacto vamos a coger esto de terapia eso es buena está bien eso es buena pues habla ¿de qué quieres hablar? es que yo no necesito terapia la necesitas tú ¿ah tú necesitas terapia? yo no esto para ti funciona cabrón claro o sea esto es perfecto no perfecto no claro porque solamente hay uno en esta pareja y para que haya perfección necesitan dos o sea tú no vas a hablar pero dime de qué quieres que hablemos para batearte y callarte ¿cómo para batearte y callarte? dime de qué quieres que hablemos ¿cuándo vas a aprender a cocinar bien? oye pero yo tengo esa nevera llena vamos a hablar de dividir las cosas de dividir las cosas está bien yo no sé cocinar pero yo me niego a fregar no frego siempre sí y ahí al instante no ¿cómo que? cuando yo me levanto por la mañana ah no me faltaría también eso está ah no me faltaría también que yo tuviera que fregar por la mañana a que no hago café voy a hacer café para mí nada más y no te voy a dejar café pues yo frego no prendes el café ¿de verdad? no pero me gusta el tuyo me gusta me gusta el tuyo eso es un tema que las parejas siempre están peleando las labores o sea yo he quitado labores ¿quién lava mi ropa? tú ¿quién la dobla? tú la tuya pues tú y yo la hago la de tres no 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 dame un brinquecito la de sol yo la doblo no faltaría y por si porque tú me sacas la comida todo el tiempo ¿cómo es? ¿el amor se puede acabar? el amor se puede este como es que dice el amor se acaba pero el hambre jamás no hay pues entonces no sé la idea de de esta terapia de esto es que las parejas vean como es la verdad de las parejas ¿verdad? valga la redundancia todas las parejas son diferentes pero nosotros no queremos hacer un podcast de lo chévere de las parejas pero fíjate creo que nosotros podríamos también hablar de otras cosas no solo de nosotros nada más de otra gente por ejemplo hablar del prójimo es brutal y ahí podemos diferir bien cabrón ya empezamos a diferir o sea tú no escribirías una canción como Shakira jamás tú eres bien over tú piensas que ella fue over ¿sabes qué es lo que pasa? que yo bueno ya aprovecho el momento para el cachín cachín pero yo a mí no me gusta que el mundo me vea débil dé vulnerable a ver eso es mentira ya no está débil si ella había escrito dos canciones antes eso fue para clavar al pobre tipo y joderlo la diferencia es que cuando ella escribió pies descalzos con todo el disco de pies descalzos ninguno de nosotros sabíamos de quién se había dejado ni bajo las circunstancias ni nada de todo eso así es que era un disco más para todos nosotros te cortas la pena un disco más no sé qué pero ahora sí ahora ahora tiene ahora tiene cara el mundo cambió ahora y hay que con esos chavos de esa canción ella va a pagar hacienda la deuda yo no hubiera manejado así y que te hubiera hecho le hubiera explotado como un carro y que lo hubiera jodido de otra manera eso es bien violento está bien pues yo te estoy diciendo la verdad o sea lo que a lo mejor yo hubiera hecho o sea que si yo no tengo yo tengo que tener mucho cuidado con mi carro tú sabes lo que pasa es que desde que Sol nació yo cambié lo admito no cambié perdón estoy tratando de cambiar todos los días tratando de ser de ver la vida de otra manera porque es bien difícil estar en los zapatos de una mujer o sea es bien complejo y esto lo hemos hablado de verdad con mucha seriedad y desde que estoy más empático porque tengo ahí algo que adoro y que amo que nunca pensé que iba a amar algo de esa manera que es mi hija Sol toda mi visión cambió y es bien jodido para mujer tú sabes y yo espero o sea que tú tú miras para atrás y tú podrías decir yo no hubiera hecho cosas como las hice ahora claro que sí de verdad tienes toda la razón de verdad claro que sí me da sentimiento y todo que de verdad cuando pienso espérate cuando yo pienso en Sol con mujer y pienso cosas que yo hice que no hice cosas malas chicas tal vez jodí con unas emociones y sentimientos de mujeres jamás yo lo hubiera hecho jamás jamás ¿por qué? porque muchas de esas cosas que uno hace que el hombre hace uno no que el hombre hace las hace desde la visión patriarcal del poder ¿entiendes? no desde la visión cool y del amor es como que yo no le quiero hacer daño yo no hice eso pensando en hacerte daño digo a X mujer pero lo hago desde la visión cultural del hombre y desde la patriarcal como que tú sabes pero ahora jamás yo haría un montón de cosas que hice y me arrepiento sí me arrepiento no te rías señoras y señores me arrepiento me arrepiento porque sí porque estar en los zapatos de las mujeres es bien difícil desde cero olvídate pero bueno y yo fui criado por mujeres y bla que las mujeres son las más machistas bla 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 está bien chévere ese discurso ser hombre es fácil ser hombre es fácil no ahora no lo es no ser hombre no es fácil porque mi percepción siempre fue que ser hombre era bien fácil pues no no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil porque lo patriarcal son trampas del machismo también tú sabes a mí me enseñaron la estupidez esta que hablamos que los hombres no lloran yo no yo lloro porque tú me mires mal tú lo sabes yo lloro por todo y yo no tengo rollos con eso qué sé yo mira la estupidez y esto sí es algo que ustedes las mujeres se pueden pintar el pelo pero si un hombre se los pinta mira la percepción de ustedes las mujeres incluso es gay es raro esas son las palabras que yo escucho o sea y por eso un día para mí te iba te iba a contradecir pero es bien difícil por el medio donde yo trabajo pero si yo oigo a un montón de mis pares de gente sí es verdad por eso un día yo decidí decir y esto tú lo sabes que yo lo hice a DDD y lo decía cuando había muchas mujeres diablo me voy que me tengo que pintar el pelo diablo el tinte me quedó mal diablo ¿sabes por qué? porque yo empecé a sentirme tan bien que yo también tengo que ser libre o sea perdón ves que tú eres insensible Ana no es eso eres insensible eres insensible ves yo jamás me riría cuando tú dirías yo también me siento libre quiero necesito ser libre ves que eres una macha rara perdón perdón y te voy a explicar por qué yo necesitaba sentirme libre porque eso me iba a hacer sentir mejor para yo tratar a la gente a la humanidad en general mejor que incluye obviamente al género de las mujeres a veces la represión del hombre las trampas del machismo de nosotros los macharranes es lo que hace que todos esos complejos salgan y jodamos con las mujeres yo cada vez que me libero de mis complejos siento que puedo tratar en general a la gente mejor tú sabes y te vas a reír no 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 ¿y por qué te reíste? porque dije te parecía una poesía no 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 me pareció funny lo de lo de lo de que te tenías que liberar porque de momento podía sonar no 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 escucha podía sonar hasta me voy a pintar estoy mira lo que tú dijiste es que dale para atrás estoy en un grupo donde estoy rodeado de mujeres ya tú no decías dijiste eso ni empecé a decir y empiezo a decir me tengo que ir a pintar el pelo no fue categóricamente nadie te lo sabe ajá sigue sigue ¿sigue por qué te reíste? me reí porque me parece que eso es como tirar maíz eso es bien macharrán eso es bien macharrán diablo acabo de acabo de escuchar voy a flirtear diciéndome me voy a pintar el pelo pero ¿qué tiene que ver eso con tirar maíz? si la mayoría de las mujeres piensa que o este se volvió así o este se volvió gay o este está raro o este tipo ¿qué pasó? tú sabes que sí me pareció escuchar literalmente ahora a la protagonista de la obra de los tóxicos como que a diablo te dice eso para que ellas entiendan que tú eres sensible y que tú eres bueno ¿te acuerdas de esa línea? que dice Norwey así mismo no lo caño yo lo decía porque de verdad todavía hoy en día cuando dices me voy a pintar el pelo y esta así están las mujeres ¿entiendes? ser hombre ser hombre no es que es igual de difícil que ser mujer pero tampoco es una tarea fácil y ahora ser hombre con una conciencia de respeto y toda esa mierda dije mierda entre es bien complejo porque es complejo es complicado productor pero sigue sigue siendo complicado pregunto ser hombre en un mundo sigue siendo complicado en este mundo donde ahora de repente la bandera de las mujeres yo me mantengo yo yo hago este de esto porque hasta donde yo fui espérate hasta donde yo me quedé una de las cosas de las exigencias que es el culturales social y cultural que se le hacía al hombre precisamente era el poder económico adquisitivo y no sé que de repente eso ha cambiado en algo Neymet Neymet que mujer en su sano juicio ok soy yo Carlos Vega no es mi no es tu caso mi amor pero soy yo cero dinero soy yo dos millones de dólares el atractivo es ay pero que te lo voy a poner fácil antes de empezar esta mierda estábamos hablando de Brad Pitt y yo dije como yo estaba haciendo una comparación de actor de actor mira como te agarré de actor el camarógrafo que está aquí lo sabe porque te estaba poniendo el micrófono de actor que yo dije es que Brad Pitt y yo somos los mismos como actor espérate yo dije uno o tres yo dije es más somos los mismos en todo y tu comentario por lo mejor yo digo si en todo pero mi comentario dije no era no era por el wallet no era por el wallet era por los dominales tampoco era por los dominales porque tú eres el mejor actor que yo no te lo creyó ni Sol ni tu hija te lo creyó pero pero sí de verdad pues eso no ha cambiado al final dos más dos son cuatro yo sigo pensando que el poder adquisitivo de un hombre es lo más que le llama la visión de una mujer en tu caso no en tu caso no yo estoy consciente de que en tu caso no porque yo era un pelado que yo no tenía donde caerme muerto sigo siéndolo lo que pasa es que ahora ahora pero lo que pasa es que ahora estamos pelados juntos si no lo estaríamos haciendo esto si no lo estaríamos haciendo esto a ver si pega y uno se puede buscar un auspicio maldito de verdad que yo no entiendo hoy en día por qué tú decidiste por mí eso es bueno no no mentira bueno ahí tú tienes un montón de opciones no 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 ¿dónde? ¿cuándo? inteligente hermosa pues no realmente solamente como se llama el segmento del halago porque tú eres una persona inteligente pela está bien pero eres inteligente eres inteligente eres inteligente yo era como un diamantito sin pulir exacto yo agarré a este agarré a este tipo digo mira este tipo es bien inteligente lo puedo opinar si yo si yo hago pues una minita no mira en serio porque eres un tipo inteligente pero en aquel momento yo me creía así de la lluvia intelectual humanidades y me gustaba el tipo también que era así y entonces y tú andabas tan clas con los patrones entonces leí y hablaba un día me dijo que si veis la pintada este cabrón cuesta eso viene y me dice un día empezando empezando no sé qué no sé qué no 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 y me dice mira mano me voy que tengo que ir a pintar como la taza que tipo escribe actúa hace teatro hace poesía pinta y calla y yo ah bueno pues sí está bien y por dentro el otro día yo le dije que si me acosté súper tarde pintando pero terminé terminé y yo ay qué pasó y dice si después yo te digo para ver para que chequee a ver los colores de la casa que tú pintaste que toca la sala que estaba pintando la sala yo no sé si aquello quedó yo me sé a reír pero yo no se lo dije rápido yo no le dije rápido que yo creía que estaba pintando rápido pero para que tú veas él dice que pero en verdad yo yo me enamore que 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 ya lo dije y eso que 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 fue que que fue que tú te que mira hoy en la oficina aquí me preguntan estaban hablando los macharranes aquí que yo debo ser para ellos aunque ellos no lo digan como como el amiguito la amiguita que viene con ellos pues yo sí ¿verdad? y estaban hablando de cómo se exigen la mitad de las cosas espérate la mitad de cómo se exigen me preguntan ¿cómo tú te exigen con él y yo peleando? ¿cómo tú te exigen con él y yo peleando? yo tenía una discusión banal tampoco profunda nos vamos a pelear por 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 quien va a pagar la casa algo así como de que ¿por qué dejaste el queso afuera? y yo digo pero no fui yo y eso es excitarte o sea estamos dos minutos sin mirarnos y a los tres minutos ¿quién me llama la nena de la escuela? ya se acabó la discusión pero ese momentito de la pelea fue excitante ¿verdad? uno siente como hasta calorcito y no el único lo chévere de aquí es que en casa se arroja más que una persona yo no tú me haces explotar la hiel yo me enojo a veces pero ¿sabes qué Sol me dijo? Sol es nuestra nena Sol me dijo el único que se chisma aquí por rato eres tu papá ¿viste? no porque ustedes creen las dos que lo pueden arreglar todo con un abracito o con un ella fue la que me lo dijo ayer ella me dijo ella me dijo aquí el único que se chisma de verdad por rato eres tu papi yo no yo ya porque tú le he enseñado eso también bueno porque uno tiene que pasar la página y ya ya está que embustera si es mentira pasala pasa la página que tú vas a ganar estando ahí como que qué sé yo dejarse de hablar ¿qué tú ganas con dejarle de hablar a tu pareja ahí como que un carajo tú no ganas nada sí nada nada no ganas nada no ganas nada ganas nada ganas más y sigues jodiendo de verdad que es lo que tú haces claro porque yo me quedo callado pues pero gano más yo creo que estoy peleando que eso como el como el de la carne mira despídete de esta mierda ya tú sabes que el problema es que nosotros tenemos que tener más de 30 mil views para que el dueño de este canal nos siga dejando o sea que la fotito que yo puse en Instagram para decirle te quiero él no tiene sentimientos como tú por eso ustedes se llevan bien por eso tú y él se llevan bien lo presenté despídete chao y y y y